Para las autoridades de tránsito de Barranca Bermeja, estos hechos son situaciones que se pueden evitar. El comandante del ente descentralizado dio a conocer que se adelanta a las investigaciones correspondientes para establecer las causas de este hecho. Al llegar al lugar no fue encontrada la motocicleta, pero se trabajó con lo hallado en el sitio. Al parecer, según lo que se comenta, es que pierde el control del vehículo, choca contra el separador, ocasionándose la muerte. Eso ya es materia de investigación, como la autoridad de tránsito llega a posterior al hecho, procede a levantar el croquis con lo que se encuentra en el sitio y ya serán las entrevistas o los testigos que se encuentren los que podrán decirnos si efectivamente el conductor y su pasajero llevaban su casco, si llevaban su chaleco o qué tipo de elementos de seguridad llevaban. En lo que ha ocurrido el año, siete personas han muerto por accidentes de tránsito en Barranca Bermeja. Aunque en comparación al año anterior esta cifra ha disminuido, ya que en el 2018 43 personas murieron en accidentes de tránsito, lo que no se quiere es que esto sea solo unas estadísticas, sino que la comunidad se concientice a la hora de conducir. Es lamentable de igual manera, cualquier vida que se pierda en accidentes de tránsito es muy lamentable, porque podemos decir que son eventos que se pueden evitar, pero en comparación con el año 2018, pues en la jurisdicción de Barranca Bermeja, es decir, todo lo que compete al área jurisdiccional, se nos presentaron 43 personas fallecidas por accidentes de tránsito. En la zona urbana y rural fueron más o menos un promedio de 25 personas fallecidas durante todo el año. Este año lamentablemente ya llevamos siete en el mes de junio, entonces en comparación con el año anterior vemos una disminución, pero repito, eso es estadístico y realmente la idea aquí es que no entrar en esa estadística. Las causas de los accidentes presentados en Barranca Bermeja en su mayoría son por las imprudencias de los mismos conductores, por eso reitero a la comunidad valorar la vida y manejar con prudencia. Durante este fin de semana, en coordinación con otras entidades de seguridad, se adelantarán operativos en ocasión a la celebración del Día del Padre.